Hola familia Super Audio, hoy vamos a analizar uno de los aspectos más importantes de los mezcladores análogos de audio, los preamplificadores. Nuestros mezcladores análogos cuentan con funciones como conexión USB, conexión Bluetooth, procesador de afectos y alguno de ellos cuentan con ecualizador gráfico. Pero tal vez nos preguntamos, ¿por qué varían tanto los precios de un mezclador a otro? Pues bien, una de esas razones son los preamplificadores. Vamos a ver qué tanto cambia la calidad de estos probando varios modelos. Usaremos para nuestra prueba el mezclador CH6 USB, que cuenta con un preamplificador similar a las líneas AD, U, T, GA y BL. También utilizaremos un mezclador de nuestra línea superior de ProDJ, la serie FX, y la vamos a comparar con un mezclador análogo Berger. Vamos a generar una señal cienozoidal que vamos a conectar a nuestro mezclador, vamos a conectarla a nuestra primera entrada de línea para medir el preamplificador y saber cuánto nos va a llevar o cuándo nos va a tardar llegar a 1.23 voltios o a la medida 1.23 voltios, que es lo mismo que decir más 4 de VU. Entonces ya generamos nuestra señal, vamos a llevar nuestro master a cero, que ya está en cero, vamos a llevar el fader igualmente a cero, en cero es donde el fader ni reduce, no aumenta la señal del preamplificador y vamos a empezar a elevar la señal poco a poco. Hasta llegar a 1.23 voltios, ahí está aproximadamente en 1.23 voltios. Vemos que la consola ya está en subúmetro, ya está picando, ya está clipeando, es decir que dentro de muy poco va a empezar a saturar la señal. Vamos a elevar nuestro preamplificador al máximo hasta que llegue a pico y vemos que llega a un máximo de 1.8 voltios. Nos vamos a ver a las características y nos damos cuenta que tenemos 1.79 voltios RMS y pico a pico vamos a tener una señal de 5.12 voltios. Eso es lo mismo cuando nosotros estamos conectando cabinas o cuando nosotros vamos a elegir una cabina, la señal efectiva, la señal real es la RMS, que sería de 1.8 y la señal pico a pico, que es la que algunas marcas mencionan en sus equipos o dispositivos para fines comerciales, que es de 5.6 voltios, ese .56 voltios significa que es la señal máxima que llega en muy pocos instantes de tiempo, la real es la RMS. Ahora vamos a hacer la prueba con nuestra consola 6Fx, entonces las mismas condiciones, tenemos nuestro fader principal en cero o en el umbral, nuestro canal 1 también, pues tenemos que asegurarnos que la señal esté paneada completamente hacia la izquierda y vamos a empezar a subir, a elevar la señal, poco a poco, poco a poco, ahí ya tenemos la señal de 1.23 voltios, la diferencia con el mezclador anterior es que en el búmetro ya no vemos que esté clipeando, sino está exactamente en la escala o medida de más 4 de bú, que es el 1.23 voltios, eso quiere decir que nuestro úmetro es mucho más preciso a la hora de medir volumen y también significa que podemos elevar la señal mucho más antes de que esté clipeando. Si elevamos la señal, vemos que todavía no está saturando y podemos elevar, podemos elevar, ya cambiamos la escala y vemos que antes de que esté clipeando llegamos a 2.95 voltios y todavía no está clipeando, no está saturando el mezclador, la señal del mezclador, significa que vamos a tener un poco más de ganancia en todas las señales que nosotros conectemos a los preamplificadores en este modelo. Ahora para terminar la comparación vamos a tomar el mezclador X1222 de Behringer, estos mezcladores son muy famosos por la calidad de los preamplificadores, vamos a hacer lo mismo, master en cero, vamos a elevar la señal del canal 1 hasta el punto cero sin hacer trampas y vamos a empezar a elevar poco a poco la señal. Listo, vamos a ver que ya estamos en una, llegamos a los más 4 de Behringer o 1.23 voltios, que es lo mismo que me está marcando el master, el vúmetro de la señal master, quiere decir que también sigue siendo preciso y vemos que el preamplificador ya no está casi a su tope nivel, sino que pues podemos elevarlo mucho más, sin necesidad de elevar ni el master ni el fader del canal. Entonces vamos a elevarlo, vamos a elevarlo y vemos que ya tenemos una señal de 4 voltios, 4.7 se eleva, ya hasta empieza a recortar la señal y si elevamos, seguimos elevando del master, pues ya está saturando, pero vemos que la capacidad del mezclador nos lleva hasta por encima de los 7 voltios, 6 voltios se está marcando, ya pues digamos ya se ve en la parte superior e inferior de la onda que está recortando, cuando hace esos recortes, significa que la señal ya está saturando, ya está generando un ruido molesto, entonces lo ideal es que lo dejemos a niveles que la consola no presente, no presente recortes, llevando la señal antes de clip, el mezclador vemos que llega hasta una capacidad de 3.9, 3.8 voltios, nos vamos a ir a las características y vemos que tiene una señal pico a pico de 10 voltios, una señal RMS, hablando en términos de voltaje, de 3.5, esperamos que este material te haya ayudado para saber elegir la calidad de los amplificadores para tu sistema de audio, a medida que vaya subiendo el precio de cada mezclador, así mismo aumentará la calidad de tu sistema, esto es todo familia Super Audio, esperamos encontrarnos en la siguiente oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!